La vacuna la tendremos y la podremos distribuir iniciando en el primer trimestre del próximo año, es decir, enero, febrero y marzo. Es altamente efectiva, sino que además reduce la posibilidad de transmitir el virus incluso para alguien que se haya puesto la vacuna estando infectado. También evita que él o ella exparsa el virus. ¡Oh my God! ¡Wow! Estas son buenas noticias para todo el país. El presidente Bukele anuncia que El Salvador será de los primeros países en obtener la vacuna contra el COVID-19. Esto y más a continuación. La vacuna la tendremos y la podremos distribuir iniciando en el primer trimestre del próximo año, es decir, enero, febrero y marzo. Y de nuevo, estamos en la coalición COVAX, que son 170 países. Estamos en los 10 países top del COVAX, pero además negociamos directamente con los cuatro fabricantes de vacunas, AstraZeneca y la Universidad Oxford siendo uno de ellos. Los otros tres, no puedo decir sus nombres, pero en los próximos días ustedes verán las publicaciones de los reportes de prensa, en donde los comunicados de prensa que estas empresas sacarán ya una vez firmado el acuerdo final con el gobierno de El Salvador. Hay algunos titulares también, algunos medios, ya que aquí se empezó a regar el rumor de que la vacuna solo tenía una eficacia del 70%. Quiero decir dos cosas al respecto. 70% no es poca eficacia, 70% es más alta incluso que la vacuna normal de la gripe. Pero esta vacuna se encontró que el dar media dosis al principio y luego la vacuna completa sube la eficacia al 90% y es la única que hasta ahora ha reportado que no únicamente es altamente efectiva, sino que además reduce la posibilidad de transmitir el virus incluso para alguien que se haya puesto la vacuna estando infectado. Es decir, si alguien no tiene síntomas, no sabe que tiene COVID-19, va, se pone la vacuna, también evita que él o ella esparza el virus. Es algo sorprendente, es algo que se ha demostrado clínicamente y como pueden ver, ahí hay de todos los tipos de titulares, pero me dio, está The Guardian, está, bueno, BBC, etc. Pero me extrañó cuando estaban pasando Wall Street Journal, me extrañó cuando estaban pasando los titulares, que ahí pueden ver Washington Post, todas salen del 90% y fácil de transportar, BBC, altamente efectivo, Ducebele, pero me extrañó, Euronews, que el diario de hoy también había reportado un día antes de nuestro anuncio que la vacuna de AstraZeneca con Oxford era altamente efectiva y que tenía 90% de efectividad. Eso lo dijo el diario de hoy. Un día antes, una vez anunciaba por nosotros, ahora es mala la vacuna. Bueno, ellos y su conciencia. Pero ahí está el registro, así que no hay ningún problema, cualquiera lo puede ver en Google, pongan diario de hoy, vacuna AstraZeneca, el último reportaje, y van a ver lo excelente que hablaban de la vacuna hace dos días. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV. ¡Gracias! ¡Gracias!